En Vallesol Zaragoza contamos con todos los servicios que una persona mayor necesita para sentirse como en casa. Con tres centros en la ciudad disponemos de todas las medidas de seguridad para preservar la salud de nuestros residentes. Infórmate en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Te cuidamos de otra forma porque eres único.